El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que se acerca una onda tropical entre el territorio de Nicaragua y Honduras y corrientes del bosón que circularán en el Pacífico. Se localiza un sistema de baja presión en el Atlántico Este que está debilitándose continuamente y pronto estará disipándose. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico estimadas para hoy de 23 a 25, región central 20-25, triángulo minero 22-25 y Caribe de 25 a 28 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas esperadas es de 26 a 29 grados Celsius en el Pacífico, 22-29 región central, triángulo minero al sur 28-32 y Caribe de 28-29 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento para el Pacífico promedio de 16 a 30 kilómetros por hora, región central de 18 a 36, la RAAN de 21-28 y la RAAN de 20 a 32 kilómetros por hora respectivamente. Se han localizado cuatro ondas tropicales, dos en el Caribe y dos en el Atlántico hacia el Caribe. Para mañana jueves se acerca una de estas ondas tropicales al territorio entre Honduras y Nicaragua y las corrientes del Mozón circulando sobre el litoral del Pacífico de Nicaragua. Otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el viernes mantenemos la onda tropical circulando hacia el Caribe de Centroamérica. También el acercamiento de un canal de baja presión desde Honduras se arcaba gracias a Dios. Dos ondas tropicales circulan desde el Atlántico, o sea las Antillas Menores y para el sábado canal de baja presión afectando parte de Honduras y Nicaragua como también combinándose muy cercanamente a una onda tropical cerca del Caribe de Nicaragua. Para hoy miércoles a la 1 de la tarde tenemos posibilidades de algunas lluvias ligeras aisladas. Y para las 5 de la tarde mantenemos también presencia de lluvias fuertes que podrán estarse presentando del Triángulo Minero hacia el Norte como también en las zonas del Pacífico con unas lluvias ligeras a moderadas. Y la zona del Caribe, 9 de la noche mantenemos siempre algunas lluvias puntuales en las zonas del Pacífico como también en el Gran Lago hacia arriba. Para el jueves mantenemos condiciones de lluvia a las 2 de la tarde casi en la mayoría del territorio nacional. Para las 5 de la tarde tendremos algunas lluvias puntuales y fuertes en la zona de Ocotal, Murra, Somoto, Estelí como también en la parte de la Nueva y la parte de Occidente. A las 8 de la noche lluvias en la zona del Noro Occidente hacia el Pacífico Sur. El día viernes a las 1 de la tarde posibilidades de lluvias también que podrán estar afectando las regiones centrales del Pacífico como el litoral del Caribe. Y para las 3 de la tarde mantendremos casi la mayoría del territorio nacional con algunas lluvias y fuertes tormentas eléctricas entre Estelí, Matagalpa, Somoto y la zona de Ocotal. A las 5 de la tarde del viernes mantenemos lluvias fuertes en el Triángulo Minero hacia el Norte como también en el resto del territorio lluvias ligeras a moderadas con algunas tormentas eléctricas. Y a las 10 de la noche mantendremos totalmente casi despejado el territorio nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.